Seguimos con más de Lo Nuestro. Gracias por continuar con nosotros en Lo Nuestro. Hoy nuestro invitado de nuestros estudios es Elmer Cortés, un joven salvadoreño que por muchos años ha trabajado en la comunidad, destacándose en la música, diferentes creaciones musicales, ahora como escritor. Elmer, bienvenido al programa Lo Nuestro. Gracias, Fernando Nino. La verdad que un gusto, gracias por la oportunidad, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias, tú siempre nos has abierto la puerta. Qué sello, son ya 15 años, yo creo, que tenemos desde la primera vez que nos vieron en la placita Olvera, lo recuerdo que estaba con la banda, y nos extendieron la invitación. Y uno de los artistas se acuerda de esas cosas, ¿no? Así que muy agradecido contigo y con el equipo de Lo Nuestro por darnos la oportunidad. Son ya varios años que hemos conocido también tu esfuerzo, tu trabajo aquí en Lo Nuestro durante estos 14 años que llevamos, porque Lo Nuestro surgió con otro nombre que se llamaba Hispano Seley, para los que siguen nuestra trayectoria. Pero El Cortés o Elmer Cortés, sabemos el esfuerzo que has hecho durante todos estos años, buscando siempre ese espacio, que se te reconozca tu talento. Y pues cuéntame tu experiencia, cómo has sido ya 28 años hablando de tu carrera artística, como cantante, como compositor, como músico. Ha sido hermosa, ha sido bonita. La verdad que la carrera de artista es una de las mejores hermosas. Hay muchas satisfacciones, hay muchos dolores a veces. La verdad que muchas veces uno tiene que hacer muchos sacrificios para poder lograr lo que uno quiere. Y en mi caso, yo soy cantautor, yo escribo canciones desde muy niño. Y lo que quiero es que la gente conozca mis canciones y lo he hecho desde hace muchos años. Hablamos desde el 89. Son 28 años tocando puertas, luchando. Y yo te comentaba fuera de cámaras que a pesar de que uno ha logrado algunas cosas o has tenido tus 10 minutos de fama, en realidad cada día, y más ahora con las redes sociales, es como empezar de nuevo. Así es que es bonito, es difícil, estoy contento. La verdad, contento por todo lo logrado, pero estoy consciente de todo lo que nos falta por hacer. Algunas de las canciones que han sobresalido y que se han ganado el gusto de nuestra gente, por ejemplo, Mujer Prohibida, Contigo o Sin Ti, pronunciaré. Cuéntame, ¿qué otras canciones aparte de estas? Claro, mira, hay tantas canciones. Yo tengo compuestas alrededor de 600 canciones. En total se han grabado 200 quizá, porque yo tengo 24 producciones, 20 producciones populares y 4 CDs cristianos, porque también cantamos música cristiana, o positiva o sacra, como la gente le quiere llamar, música de reflexión. Y hay tantas canciones, la verdad que No Renunciaré, Mi Bella Amante, Entre la Espada y la Pared, Jugando con Fuego, Contigo, Sin Ti, Sin Ti, No Puedo Vivir Sin Ti. En fin, son tantas canciones mías, ¿qué puedo decirte? Son tantas canciones que me han dejado muchas satisfacciones. ¿Cómo nace la idea de escribir? Has hecho ya, has escrito tres libros, pero el primero que publicas se llama Mi Vida es una Canción. Sí. ¿Cómo, por qué, das ese cambio, qué te motiva para lanzarte a esta otra aventura? Claro, yo tengo tres libros, el primero que fue Veinte Momentos de Inspiración, luego una novela que se llamaba Marcela y ahora Mi Autobiografía, Mi Vida es una Canción. Yo he escrito desde, he escrito desde muy joven, desde muy corta edad, pero esta vez Mi Vida es una Canción, yo cuento mi autobiografía y la razón que cuento mi autobiografía es porque yo estoy consciente que yo no me estoy poniendo joven. Entonces, no es que estoy diciendo que soy viejo, no, por el contrario, yo me siento más joven que nunca, yo pienso que no pasé de los quince, pero lo que sucede es lo siguiente, que ha llegado el momento de contar, mucha gente dice, qué bueno que estás teniendo éxito porque te miran aquí y allá, mucha gente tal vez no sabe que uno sigue tocando puertas, sigue tocando puertas, algunas se te abren, otras no se te abren, pero uno sigue tocando puertas, no, entonces, estoy contando mi historia, aquí puedes encontrar lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Dónde pueden comprar este libro? Ya está a la disposición de nuestra gente, en las redes sociales, en alguna tienda, brevemente, el tiempo es corto en televisión. Claro que sí, Amazon, pueden meterse a Amazon.com, pueden meterse en Amazon si ustedes desean comprar este libro, pueden escribir también a Elmer Cortés, elmercortés.com, pueden buscarnos en Facebook y Elmer Cortés, escríbanos, le mandamos el libro a vuelta de correo, pero en Amazon.com, disponible en versión digital y también en versión impresa. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Siéntase seguro con Yacana Guaranty. Yacana Guaranty es el mejor seguro para tus artículos, que está revolucionando la industria. Ahora tu tablet tiene la más amplia cobertura con Yacana Guaranty. Amor, recibí la foto de nuestra boda, mira. Mi amor, mira qué hermosa, qué flaquita, mi amor. ¿Cómo estás, flaca? Yacana Guaranty es el seguro que necesitas y para obtenerlo es tan fácil. Bastan unos pocos segundos para bajar la aplicación. Yacana Guaranty, una compañía de no vea.